hola a todos soy david y bienvenidos a mi canal de davinci reef y el día de hoy vamos a hablar sobre las zoas pero antes de comenzar quiero invitar a los nuevos a que se suscriban a mi canal para que puedan aprender de cómo comenzar tu proyecto marino cómo cuidar tu pecera marina y lo más importante como juntos podemos ser mejores reefers ahora volviendo al tema principal las zoas son los corales más famosos en este hobby porque lo son porque son muchísimas especies tienen una cantidad de colores fascinantes pero lo más interesante es que son muy fáciles de cuidar y no necesitan muchos requerimientos y pues también luces costosas y entre otras cosas para poderlas tener bien en tu acuario marino ahora sí les voy a introducir la lista de datos y parámetros para poder cuidar bien tus zoas bueno en cuanto a precios es un coral que puedo oscilar entre los 6 dólares y más de los 100 dólares dependiendo de la rareza de los colores que tengan que tan exóticos sean el nivel de cuidado es muy fácil pero aquí quiero hacer una anotación y es que se ha visto que dependiendo de la rareza también se ha visto que el grado de dificultad también aumenta entonces no se fije mucho pero la gran mayoría son muy fáciles de tener la temperatura ideal está entre los 22 y 27 grados centígrados el temperamento no es agresivo es venenoso de hecho muchas de ellas tienen unas toxinas llamadas las palitoxinas y recomendamos que tengan mucho cuidado a la hora de manipularlas usar gafas guantes todo para evitar que ustedes hagan contacto con esta toxina el nivel de alcalinidad se recomienda que esté entre 8 y 12 el ph recomendado es entre 8.1 y 8.4 pero también pueden vivir perfectamente un ph de 7.8 pero para mejores resultados es la recomendación que les di la salanidad está entre el 1.0 23 y 1.0 26 pero la recomendada es que esté más o menos en 1.0 25 el corriente ellos pueden estar en corriente baja y media pero de hecho se ha visto muy buenos resultados cuando están presentes en corrientes altas ya que ellos liberan como unas como un tipo de excremento se podría decir o desechos y pues las corrientes altas les ayuda a eliminar ese tipo de suciedad rápidamente la dieta estos animales son fitoplancton y suboplancton yo la verdad les doy rift roids y me ha ido muy bien también con el crecimiento la luz que ellos necesitan debería estar alrededor entre los 50 y 150 par son fotosintéticos es decir ellos parte de su alimentación la hacen a través del proceso de la fotosíntesis y es un coral del tipo blando ahora sí les voy a dar unos tips uno es un coral que crece muy rápido si está cómodo 2 no todas las especies de las hojas crecen al mismo ritmo por lo general que se ha visto que entre más cotizadas y más raras son el ritmo es como un poco más lento 3 les gusta el agua sucia es decir que pueden sobrevivir a nitratos superiores a los 20 o 30 partes por millón 4 su coloración podría cambiar considerablemente según la luz que tengan entonces esto es un tema muy importante 5 es de los primeros corales que uno puede aprovechar para aprender a fraquear es decir que no se muere el índice de muerte realmente es muy bajo te recomiendo que uses un tipo de gafas yo utilizo de estos porque realmente me permiten tener una visualización del acuerdo mucho mejor y fuera de eso también me protege de todas las palitoxinas que podrían saltar cuando estoy manipulando este tipo de corales 6 se recomienda poner separadas las hojas exóticas de las económicas porque pasa que si pones digamos las exóticas al lado de las económicas pasa mucho que muchas económicas crecen muy rápido las rodean y al final limitan el crecimiento de las de las exóticas y las costosas y creo que eso no es la idea ahora si estás buscando un coral que sea fácil de cuidar fácil de mantener que pueda estar dentro de tu presupuesto y fuera de eso que le de un toque de color adicional a tu acuario marino este es el mejor ejemplar con el cual puedes empezar con tu proyecto marino y por último si te gustó mi vídeo dale like si tienes algún comentario alguna sugerencia de un nuevo contenido por favor hazlo en el campo de comentarios fuera de eso si eres nuevo también te invito a que te suscribas y que actives esa campanita si no lo has hecho para que puedas ser notificado de cuando estaré lanzando nuevos contenidos en mi canal de da vinci reef y recuerda que tener los nitratos bajos tener los parámetros estables y hacer cambios de agua constantes es el mejor secreto para mantener tu pecera marina saludable hasta la próxima